Sí, hola, hola, hola Estoy esperando a que se una más gente Ya lo he publicado en Youtube, en Facebook, en Twitter, etc, etc, etc Y bienvenidos los que ya estáis por aquí Y espero que hoy el chat se vea un poco mejor Creo que ahora sí que está más, no sé, bastante más visible, ¿verdad? Porque cuando hay un fondo blanco es imposible leer nada Hola, KaiTech, hora de máster Espero que hoy no deliremos tanto como la noche anterior Pero, por si acaso sucede, ¿qué sucederá? He preparado un pequeño juego para después Es decir, no es que haya preparado nada, es que voy a jugar algo Pero al menos, mientras hablamos de tonterías No me distraeré tanto Así que, perfecto Voy a cerrar pestañas Adiós, adiós Vale Bien, pues bienvenidos los seis que estáis por ahora Y pronto supongo que se unirá más gente La idea es que hoy vamos a seguir con lo de ayer Durante al menos una hora Para poder avanzar algo de trabajo Y es seguir rediseñando la web Y cuando lleguemos a esa hora Necesitaré descansar Lo sé ya No me preguntéis por qué, pero lo sé Y lo que voy a hacer es Jugar un rato con vosotros Así que, bien Hola Edson Gracias por seguir al stream Bien Pongamos la escena Correcta Y ahora es cuando Se agradece el chat oscuro No me di cuenta Ayer fue un fallo estúpido Cosas de novatos Kaytek Se llama Roch Legacy Tuve que buscar un poco Mi ordenador no es ningún pepino de la NASA Así que Necesito algo modesto Para que el ordenador funcione A una calidad aceptable para transmitir Y ese juego Es 2D No es feo Y no consume casi nada No sé si lo conocerás Tal vez soy un streamer terrible Porque tenía que haberme guardado la sorpresa Pero bueno Todavía no es tarde Ya que todavía solo sois 7 personas No es que luego vayan a ser 8000 Claro Pero Pero sí Empecemos Ayer dejé más o menos lo que veis en pantalla A la derecha redes sociales Aquí tenemos la red de imágenes y tal Me he dado cuenta de que me faltan unos detallitos Ya lo verás Kaytek Es bastante entretenido Así calentamos durante una hora Y luego ya jugamos Bien Me faltan detallitos Al sobre le tengo que poner algún texto Para que sea coherente el diseño Como por ejemplo contacto o algo así Cuando lo encuentre Aquí Perfecto Vale Ahora sí Hola Yami Buenas noches Segundo detalle que está fallando Y es que esto no se resalta Al pasar el ratón por encima Con lo cual Le voy a dar Algún otro color diferente Supongo que anoche me lié Haciendo algo mal Es email Se supone que es email Email sí Y el color no funciona Por alguna razón Que no entiendo Tal vez tengo que ponerle importante Y ya está Hola Oku Hola Aleph Un poquito tarde Se nota que no eres del continente americano Efectivamente Ahora mismo España Hora española 1.51 de la madrugada Exactamente lo mismo que ayer He vuelto del trabajo No me he quitado ni el uniforme Me da igual la verdad Y he decidido que Es una buena noche para transmitir Como estamos todos de vacaciones Ambiente navideño Todo eso De hecho me estoy quitando El cinturón Adiós Bien Si es algo tarde Pero a quien le importa Supongo que la mayoría Estáis ahora Relajados No tenéis exámenes No tenéis nada que hacer Y tal Así que bien De acuerdo Vamos a ver Algún colorcito Kitech El icono Si Yo también quiero saberlo Soy un Noob En En Twitch Todavía estoy aprendiendo Lo más básico El color F F Vale A ver si funciona La pirulilla No Pues entonces Habrá que forzar Forzando Si Vale Muy bien Por alguna razón Es el único Que no funciona Hola Sainz Hola Edson Como decía España Hora española 1.50 De la madrugada Y en el continente Americano Según la orilla En la que estéis Pues tendréis Menos 6 horas Menos 9 horas O sea que Más o menos Ahora estáis A la hora De la noche A la hora De la cena Algo así Gracias por seguir Edson Aparte de eso Si lo sé Yami Pone GLHF Pledge Así que imagino Que has donado O te has suscrito A alguien Pero vamos Que no No me entero Mucho de Twitch Sé que hay Básicamente Como Como iconos Del moderador Iconos Del que ha hecho Un cheers Iconos De no sé qué Y de no sé cuánto Hola lechuga Estoy diseñando Mi página web Es lo que empezamos A hacer ayer En el stream En vivo Actualmente Es Este wordpress No me gusta Me he cansado Por eso estoy Haciendo esto De ahora De acuerdo Y Lo estoy creando Con vosotros Lo que pasa Es que hoy Tengo planeado Programar Durante una hora Y luego jugar Algo Oku Nuevo vídeo Cuando tengo tiempo libre A estas horas Intento transmitir Desde que tengo La cuenta de Twitch Porque sé que La mayoría Estáis conectados En cambio En otras ocasiones Tengo tiempo libre Por la mañana En España Lo cual El equivalente A Latinoamérica Es que estáis durmiendo Así que Es más eficiente En ese caso Hacer un vídeo Y subirlo Claro El siguiente Que tengo pensado Es el del juego Lo tengo hecho Solo me falta Programarlo Es decir Lo tengo pensado Que es lo más complejo Ok Yami En fin Lo investigaremos Bien Contacto Ahora Lo que quiero Es que la letra También sea Un poco más gorda Perfecto Bien Y quiero que sea negra Cuando el ratón Pase por encima Me faltaba Una clase Subclase Hover Ahora sí Pero no funciona E-mail hover Bueno pues Lo forzamos De nuevo Ya que no Siempre quiere jugar Con nosotros Pero lo obligaremos A jugar Perfecto Vale Bueno Lechuga Angular No lo creo No lo creo Básicamente Porque no tengo Demasiada práctica Con el framework Y ten en cuenta Que con mi web Quiero hacer algo sencillo No voy a molestarme En crear sistemas De usuarios De login De comentarios Y demás Para eso ya tenemos Un millón de redes sociales Y estoy en todas Como puedes ver En la columna derecha Lo que quiero hacer Es tres cosas Básicamente Enseñar mis vídeos A cualquiera Que me encuentre En Google Hola patanese Segunda cosa Que quiero hacer Con mi Con mi web Es Que todos tengan acceso A redes sociales Y la tercera Que es bastante importante Para algunos Es Que podáis descargar El código fuente De los juegos De las webs Y demás Si Cáete Lo de lechuga Tiene su gracia Pero bueno Además es 01 Que es como No sé La más importante La lechuga primigenia Del mundo Hola Brian Buenas noches O días O cena O tarde Vale Esto ya está Me gusta Lo que pasa Es que me he dado cuenta En las siguientes páginas Que voy a ir haciendo No quiero Obviamente Que Que se vean aquí Hola Starford Killer MC Lo he dicho bien Supongo No quiero Tener que volver A copiar Todo este código Así que voy a hacer Un include Y voy a meter Todo el banner social En un solo archivo PHP Y nos vamos a ahorrar Un montón de tiempo Y esfuerzo Lo cual será Tu 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 Includes Y se va a llamar Hola Si hago sub Sub bro Bien Lo vamos a llamar Incluir Eh Redes Sociales O no Incluir social Para abreviar Porque al final Lo tendré que escribir Varias veces Así que para qué Vale Pues ahora La idea es que vamos a ir Al index PHP Eh si lechuga La verdad es que Angular No me No me trae tanto Pero Node Si que me gusta Y Node Si que entiendo el valor De Node Packet Manager Y es super útil Porque hay unas bibliotecas Muy locas Supongo que ya las habrás Mejor que yo Que te permiten hacer la web Como en un segundo Y conectar todo tipo De no sé De sistemas Y de tecnologías De hecho Eh Creo que Angular No Angular Perdón Me estoy equivocando Node Va a ser ideal Para hacer un juego online Que no consume nada De ancho de banda Y además es uno de los servidores Más potentes del mundo Así que no está mal Lechuga El ingeniero Eh Si es un ingeniero De verdad Si Si no Os escribiré en el chat Como se escribe exactamente Así Me gusta Que aprendáis a escribir bien Y Y me gusta corregiros Si no Desde que salió Es increíble Eh Apareció Creo que lo presentaron En una conferencia Y haciendo pruebas De rendimiento La verdad es que le da Mil patadas A tecnologías similares Para empezar Deja PHP En la En la En la Nada Lo único que no me convence Mucho es Todo eso De la base de datos Con Mongo Yo creo que casi me quedo Con MySQL Tiene mejores referencias Hola Zorn Eh Gracias Me alegra de que Te guste el canal Y gracias por traerme Nuevos suscriptores Eso siempre me Me gusta Espero que algo Te haya servido De lo que hemos hecho En los vídeos Sí Hombre está claro A ver Era una broma Están los ingenieros Luego están los Científicos Tal que así De acuerdo Y cuál había Sí Los expertos Por supuesto Así así Los expertos Eso es Bien Hacking ético Hola Luis Eh No sé La verdad es que Lo del hacking Lo tengo muy verde Sé tres cosas Y las tres cosas Que sé es para prevenir Que me hackeen a mí Mis páginas web Así que tampoco te creas Que me dedico todo el día A robar cosas Luego sí que me Entretiene bastante Ver Cómo la gente Roba 100 millones De bitcoins Salen las noticias Y aún así Todos siguen comprando Eh Sí Tiago Soy Java de Juan Igual que aquí En Youtube Me llamo igual Tutoriales Bueno series Más que tutoriales Sobre cómo crear juegos Páginas web Y demás El lag El lag Es la excusa De los noobs En los juegos Me mataron por el lag En fin Es una broma En serio Bien Nos distraemos Como siempre Nos encanta Distraernos Vale Social Voy a coger Todo esto De social Si encuentro Donde acaba El maldito Aquí Vale Y lo voy a cortar Lo voy a incluir aquí Lo voy a rectificar un poco Para que esté la tabulación Bien Creo que es así Perfecto Y ahora Vamos a hacer un Include La papa verde Hola Así que ya tenemos La lechuga Y la papa Muy bien Integilente Vaya Me has pillado Parezco Parezco dislexico Lo sé Lo sé Hola Erinson En mi ambiente Funciona Si Eso mola Cuando tienes un ordenador Con un i7 Con 28 procesadores 48 gigas De RAM Y una titán Con 12 gigas De vídeo Está todo muy bien De hecho Creo que así es como Trabajan en EA En Activision Y similares O si no Preguntadle a Warner Brothers Cuando hicieron el juego De Batman Knight Hola Suplex Lo siento Pero no eres el primero Creo que llegas Un pelín 14 minutos tarde Pero no está mal Nos queda un rato Así que Eso no es casi nada Lo sé Kytex Por eso luego Jugaremos Al juego Porque así Puedo jugar En piloto automático Es algo que se me da bien Los juegos Y Y no pasa nada Porque al final Es un juego Y a nadie le importa Así que bien Include más Incluir No, no, no Primero Includes Incluir Social Punto php Tenemos una ensalada De la hostia Más o menos No te enfades Suplex Es Es normal Si 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 no has llegado El primero Pues se dice Y ya está No pasa nada No es el fin del mundo Lechuga Lechuga Te funcionaba la beta Bueno Pero a menudo Lo de la beta Es solo una forma De llamarlo Porque luego En realidad El juego sale Igual de roto Así que no sé Por qué más Porque lo llaman beta Si luego Ni lo testean Supongo que Molaría ver Cómo se trabaja En esos departamentos De testeo Debe ser parecido A lo que hacen Los políticos Que es Jugar al Candy Crush O lo que sea Si Kaytek Lo sé El vídeo ese De que hay un barco Ahí en el río Egipcio Subiendo y bajando Tiene su gracia Scrap Mechanic Hola Zorn Si Parte de la página Si me distraigo Perdón Perdón Estamos en el index Y estoy colocando Todos los banners sociales En un include separado Porque no quiero Luego tener que copiar Y pegar Así que vamos a ver Si lo he hecho bien O va a haber un 404 No está bien Ha aparecido todo Perfecto Es Boogisoft Bueno Boogisoft Tiene sus juegos buenos Y dentro de la escala De maldad Creo que Activision Y era Les ganan de pasada Así que Yo A ver No es que le tenga Una simpatía enorme Pero dentro de lo malo Creo que no son lo peor Es decir Cuando estamos eligiendo Entre la diarrea El vómito Y la basura Ellos no son la diarrea Hola Nero Bienvenido Nero Además del Devil May Cry Que es Bueno Un poco más odiado Que Dante Hola Arc M26 Micronoft Esa es otra También Que si Estoy en Windows 10 No sé si veíais el canal Hace un tiempo Usaba más El Mint Linux Ahora estoy con Ubuntu No ahora No ahora claro Pero lo tengo instalado Lo que pasa es que Creo que para jugar a juegos No hay mucha elección Y Para hacer stream Tal vez Linux funcione mejor Bueno Voy a intentar darle un poco de estilo A estas cosas Vamos a ver si hay suerte Voy a empezar con el VLA Que va a ser Por ejemplo Dark Knight Bishok Hola Buenas noches Voy a probar Con Por empezar Con algo Por ejemplo Juego 2D En Java Bien Esto Pues Supongo que Os acordaréis Es de las primeras Series Que hice en el canal La que más Al principio Era como Que emoción Voy a hacer mi propio juego A ver si a la gente le interesa Y efectivamente Funcionó Si Alex Levantarse Levantarse temprano Es No sé Es algo Hay gente de mañana Y gente de noche Y Yo no estoy diciendo Que la gente de mañana Tenga menos derechos O esté equivocada Pero efectivamente Pueden quedarse Con su mañana Con el frío Con la humedad Y todo eso Yo Casi que estoy más a gusto Levantándome tarde Y todo eso Star No paré de hacerlo Bueno Si paré de hacerlo Pero estaba bastante completo Y La gente Mi intención No era hacer un juego Porque si quisiera hacerlo Para mí Acabaría Supongo que No transmitiéndolo Es decir Directamente Me iliaría Y lo Y lo programaría Pero Como tenía que ir haciendo Los tutoriales Tardaba mucho Por eso Cuando llegaba Os había enseñado Casi todo Incluyendo la inteligencia Artificial Y la persecución Creo que ya Tocamos el techo De la serie Porque realmente Es complicado Que Que ya llegáramos A algo más sustancial Ya había enseñado todo Solo quedaba Pues hacer sprites Y tal Bien Padding top Voy a poner Un em Así Vale Ahora Vamos a darle Un poco de resalto No Vamos a hacer cosas Vamos a poner Contenido Esto Si quiero que Google Lo encuentre Tengo que poner Algo de texto Porque si no No va a salir Nunca jamás Así que En el contenido interior Podemos poner Un H Un H3 Que no sé Si será muy grande Porque La casilla No es enorme Así que No sé Yo creo que me he pasado Con el H3 No del todo Pero no me gusta H4 Mejor Son las transmisiones Pues Mi horario Es errático Mi trabajo No me da Mucha Estabilidad O sea que A veces trabajo De mañana A veces de tarde A veces de noche Con lo cual Cuando tengo una noche libre Me intentaré ir conectando Por si podemos Hacer algo divertido Juntos y tal Y cuando no Pues seguir haciendo videos De youtube Y cuando lleguemos ya Al millón de suscriptores Ya sabéis El siguiente paso Comprar barcos Y putas Y todo eso Si lo sé La broma Se está quedando anticuada Y además Con la crisis Creo que ya no se llevaría Del todo Lo de Ya sabéis Contenido interior Vale Voy a hacer una cosa más Text align Quiero que esté centrado No sé No sé si va a funcionar Si Perfecto Quedaban los menús Y puntos de guardado Estar Es cierto Pero ya habíamos hecho Algunos menús básicos Y eso es súper fácil Y luego los puntos de guardado Usando la serialización Con Java También está muy fácil Hacerlo Y además es que Es casi automático Java Poco más Y no te permite Ni equivocarte Erinson Una imagen Si lo he pensado Tal vez algo transparente Detrás de cada serie O un SVG Lo que pasa es que Ahora mismo Lo dije en el otro Ayer No quiero arrancar Photoshop Mientras hacemos stream Porque no sé Si va a explotar El ordenador Es decir No es que consuma tanto Tampoco es que Mi ordenador sea un ladrillo Pero el problema es que Que Se cobra un buen montón De RAM Y eso es lo que no me fío Los barcos y putas No Bjorn El plan es más elaborado Una vez que tienes Barcos y putas La gente no sabe Cómo capitalizarlo Y el truco es Poner a las putas A hacer streams Dentro de los barcos Y de esa manera Se genera Aún más negocio Y luego Lo que haga cada una Me permite comprar Aún más barcos Y aún más Trabajadoras De la calle Por usar el eufemismo Edson Estoy ahora mismo En mi casa No tengo oficina Así que Puedes decir que siempre Todo lo que hago Lo hago desde mi casa Desde mi habitación Start Si lo investigué Pero Lightweight Java Game Library La verdad es que Parece que se está quedando Un poco anticuado Y no me convenció Y dije Bueno ¿Por qué no hacemos Un juego web? Es una tecnología Mucho más Actual Mucho más popular Es cierto Photoshop Photoshop No sé Por lo menos Photoshop Lo que se le puede decir Es que sigue siendo Igual que siempre Porque lo que han hecho Con Illustrator No lo entiendo Qué les ha pasado Se les ha ido la cabeza Directamente Ahora es totalmente Diferente Y encima Cuando arrancas Pretenden darte consejos De cómo se crean Vectores No sé Juego 2D en Java Aprende a Bueno Sin exclamaciones Va Aprende A crear Un juego Completo Desde Cero Lo cual sería Además publicidad Engañosa Según Start Pero bueno Denúnciame Adelante Estoy preparado Hola Martins El crack Ese Ese mic Mola Vale Pero no quiero Que me salga así La P Es que el H4 Es igual que la P Así que vamos a Meterle un small Para toda esa gente Que lleva gafas Para que no pueda verlo Me refiero Vale Luego esto a lo mejor Un BR Tampoco le iría mal Perfecto Hola Othink Bienvenido al canal Tengo pensado estudiar algo más Pues por ahora Creo que es suficiente Estudié publicidad en la universidad Me saqué la carrera Luego estudié un máster de diseño gráfico Y luego estudié La formación superior De desarrollo web La verdad es que ya estoy cansado Es decir Seguiré estudiando Pero por mi cuenta Me leo libros Aquí al lado Tengo un par de ladrillos No tengo cama Así que no os lo puedo enseñar ahora mismo Pero ladrillo de Node Ladrillo de Hacer juegos web Y ladrillo de Nada El otro es de PHP Por si las dudas básicas Y tal No lechuga No te equivoques No soy freelance Trabajo Lo dije Lo digo a menudo en los vídeos Trabajo en un restaurante La gente me pregunta ¿Y por qué haces eso? Si se te da también Hacer webs y demás Pues las empresas de diseño web Que hay por aquí Son bastante cutres Pagan menos de mil euros Al mes Y donde estoy trabajando Gano a lo mejor Como mil doscientos Mil trescientos Así que Para qué molestarse Encima lo hago Trabajando menos de cuarenta horas A la semana Con lo cual prefiero Dedicarme a hacer lo que me gusta En Youtube En Twitch Y además Al final Imaginad que esto crece Sabéis que La gente Que tiene grandes canales No vive bajo el puente Precisamente De hecho hay muchos Que lo suyo es enseñarte El Lamborghini Que se han comprado y demás En fin No digo que llegue a eso Porque tampoco me dedico A hacer tonto A jugar al GTA Pero creo que al final Algo se puede conseguir Con esto Con todas estas locuras De Twitch De Youtube Así que sigo trabajando Y si ya de paso Pasamos un buen rato Aprendemos cosas Y encima a vosotros Os sirve Pues ya perfecto Start ¿Es posible hacer un juego 3D Sin una biblioteca De tarjeta gráfica? Pues sí Pero Es complejo Se puede hacer Renderizando por software Lo que significa Que primero tienes que Escribir tú mismo El motor de juego Lo cual no es nada sencillo Y Luego además No va muy rápido Y el gráfico sería cutre Depende del procesador siempre O zinc ¿De dónde soy? De España Así que ya sabrás Que por aquí El empleo no es una maravilla La mitad de la gente Ha huido a otro país Y la otra mitad Está conmigo En el restaurante O en el hotel Trabajando Vaya futuro Bien Y de interior Y de Vale Juego Java La verdad es que Juego Java en sí La cosa es que Va a tener Yellow No va a cambiar nada Así que bueno Vale Perfecto ¿Qué opinas De las empresas De programación Te hagan firmar Que todo lo que programes Incluso en tu casa Les pertenece? Ellos pueden hacerte Que firmes lo que quieras Pero en el mundo real Existe la ley Y la justicia Y Cuando un contrato Incluye cláusulas Que no son legales Luego no son válidas A la hora de que Alguien te lleve a juicio Por hacerlo Así que eso siempre Hay que mirarlo Es ley Sobre patentes Es espinoso Pero definitivamente Lo que tú hayas escrito En tu casa Si lo has hecho Para tu empresa Estoy casi seguro De que les pertenece A ellos Pero si yo ahora Me siento Y me hago un juego Usando cualquier tecnología Que no se usa En la empresa No creo que te puedan Decir nada Si Zorn El cariño Es importante Hay días que Que no me No me apetece mucho Hacer nada Pero me siento A leer comentarios Y la gente te dice Gracias por enseñarme Gracias tal Me ha servido Explicas mejor que mi profesor Y eso pues te anima No sé Está muy bien Serie de Silicon Valley No Pero la tengo guardada Para verla No sé si está en Netflix Pero si no Ya me la buscaré Le tengo echado el ojo Digamos Hola Golondra Buenas noches ¿Crees que es necesario Dominar el inglés? Pues Hombre Es importante Que yo sepa No conozco muchos lenguajes Que no estén Creados en inglés Así que Ya de base Te permite Entender el lenguaje Luego Aparte de eso Si tienes que Investigar libros Artículos y cosas Pues es mucho más fácil En español no hay casi Información Lo básico está Pero luego Documentación seria Es muy complicado Encontrar Gracias Gracias Patran Me alegra De que os ayude Lo de irse fuera Lo sé Mucha gente lo ha hecho Se ha ido pues A países de Europa del Este Que siempre se tiene Como una apreciación De que De que es más pobre Pero en realidad Luego las empresas Tecnológicas Son una locura Se pagan unos sueldos Locos Otro sitio bueno Para irse es Irlanda Donde puedes desarrollar Webs de juegos De póker Lo cual es un trabajo Casi de élite Pensaba hacer un blog Sobre ello la verdad Otro sector Muy muy de élite Os vais a reír Pero es el porno Si lográis entrar En una compañía de porno De las famosas Con una buena web Vais a estar ahí Programando en Javascript Players Y se debe de ganar Un montón de dinero Hasta mañana Start Lo colgaré En Youtube Por si quieres repasarlo Y además esta vez El chat será elegible Mola No No conozco Malvolk Lo siento Hola Malik Un dos tres Para ti también Supongo que es un Probando Probando Bueno Vale Tenemos el juego En Java Obviamente luego No va a ser en este orden Pero Pero parecido Vale Vamos a hacer por aquí Los vlogs Todo tipo de temas Y cuestiones No Cuestiones es el Todo tipo de temas Interesantes Eso ya suena Clickbait Hello world En Malvolk Creo que no es eficiente Para programar nada Es lo único que acabo de deducir Hola Abate Por ahora no Creo que volva Java Al menos pronto Porque Todo eso del Enterprise El problema El problema es que Cuanto más profundo Te metes en tecnologías Extrañas Menos gente ve las series Y al final hay un punto Que haces una serie Súper currada Según una tecnología Rarísima Y solo la ven 10 personas Luego explicas Cómo se Cómo se Programa El main static void Para comenzar el programa Y lo ven 5 millones O sea que No compensa tanto Con lo cual Tampoco me he puesto A estudiar a fondo El Java Enterprise Así que por ahora No Hola Luke Si estoy bien Información Fuera hace un montón De frío Son las 2 de la mañana Hay nubes Puede que empiece a llover Pero estoy aquí Calentito en mi habitación Con vosotros Por supuesto En México es peligroso Pues es interesante Pero supongo que La mayoría de webs Están alojados En otros sitios Entonces Y claro Tú Si trabajas para ellos Supongo que lo suyo Es irte a su país A programar Ya sea a Estados Unidos O Irlanda O algo así Manita arriba Para un curso de NET Con C Sharp Pues realmente C Sharp Es algo que aprendí Mientras Aprendí Java y C Sharp Para aprender a programar Me pareció más Más lastre que Java No sé por qué Pero también es porque Usábamos el Visual Studio Era un rollo La mitad de las veces Se bugaba Y pasaban cosas muy raras Yo seguramente Claro Si quieres Hacer algo de verdad Pues tiene que ser Con Visual Studio Para hacer aplicaciones visuales Si es un juego Yo casi seguro Que me volvería loco Y lo escribiría a pelo En un editor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!